Jesucristo Aleluya, gloria a Dios Jesucristo muéstrame el camino de luz y verdad Jesucristo, aleluya Jesucristo, aleluya Aleluya, Jesucristo Aleluya, gloria a Dios Virgencita, danos amor, danos la paz Armonía, Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, gloria a Dios Virgencita, danos amor Danos la paz Armonía, Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, gloria a Dios San Miguel Arcángel Enviado de Dios Milicia divina Libranos del mar Jesucristo Aleluya Aleluya, Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, gloria a Dios San Miguel Arcángel Ángel enviado de Dios Milicia divina Libranos del mar Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, gloria a Dios Aleluya, Al frescu Aleluya, Jesucristo Aleluya, Jesucristo Aleluya, Jesucristo